Buenos días, seguidores de producción agropecuaria y agroindustrial. El día de ayer ya teníamos aproximadamente unos 25 días sin llover. Y llovió. Casualmente el día de ayer cumpleaños. Creo que es la respuesta de Dios. El regalito que me dio de cumpleaños. Esa lluviecita. Estamos muy contentos con ella. La cascarilla se nos humedece. El suelo mejora un poco. Sin duda aún hay bastante déficit hídrico. Porque el suelo aún está bastante seco. Pero todas estas lluviecitas son bendiciones para nosotros. Damos gracias a Dios por este maravilloso día. La oportunidad de poder estar acá. Y tener este cultivo. Entonces también muchas gracias a ti por seguirnos. No te pierdas cómo vamos con esto. Estamos esforzándonos todos los días por sacar adelante el cultivo. Te deseo grandes bendiciones. Dios bendiga grandemente a ti y a toda tu familia. Hasta luego.